Segundo encuentro de comandantes de policía Córdoba finalizó con seis decisiones. El segundo encuentro de comandantes liderado por el coronel John Freddy Suárez Guerrero y la participación del gobernador de Córdoba Erasmo Zuleta, comandantes de distrito y especialidades del servicio de policía, realizado el pasado viernes en la ciudad de Montería, concluyó con seis grandes decisiones. La primera de ellas es una ofensiva frontal contra el delito en consolidación del nuevo modelo del servicio de policía. La institución desplegará de aquí hasta el 31 de diciembre 828 operaciones, de las cuales 161 se realizarán de manera conjunta con las Fuerzas Militares y la Fiscalía General de la Nación. De estas acciones, las cuales serán coordinadas con alcaldes y gobernadores, 118 están contra grupos armados organizados, 42 contra grupos delincuenciales organizados, 132 contra el hurto en todas sus modalidades, 109 contra el homicidio, 305 contra el narcotráfico y otros delitos como explotación sexual, comercial, de niños y adolescentes. Gracias por acompañarnos en este segundo encuentro de comandantes de policía del Departamento de Córdoba. Este año hemos logrado la captura de más de 1.319 personas, pero para resaltar, tenemos 185 personas capturadas por delitos como homicidios cometidos en años anteriores al 2024, 185 personas capturadas por orden judicial, hemos capturado 15 homicidas este año en el Departamento con un incremento del 25% y hemos capturado más de 59 delincuentes que hacen parte de las estructuras y subestructuras del Clan del Golfo en el Departamento. Entonces, de esta reunión, en coordinación con la autoridad departamental, cumpliendo los lineamientos institucionales y el Gobierno Nacional, nuestra ofensiva contra el multicrimen en el Departamento continuará de manera frontal, especialmente poner tras las rejas a aquellos que están dedicados a esas economías criminales, especialmente como la extorsión, el homicidio en el Departamento. Asimismo, otra de las acciones es prevenir y contrarrestar el delito de lesa humanidad de reclutamiento forzado contra niños y adolescentes. Entretanto, y ante la amenaza que representa el uso indebido de drones, se creará un sistema de defensa antidrones, teniendo en cuenta que Colombia es un país con amplio movimiento a través de carreteras y que el crimen organizado las viene utilizando para el tráfico de drogas, armas, flora y fauna silvestre, se implementarán los ejes viales seguros. Otro de los resultados de este segundo encuentro de comandantes de policía es implementar la cooperación internacional. Ante los desafíos de un crimen organizado cada vez más globalizado y sofisticado y con la anuencia del Gobierno Nacional, la Policía de Colombia contará con agregadurías en Alemania, Bélgica, Portugal, Australia, Turquía y Venezuela.